Vamos a comenzar entonces el módulo de cementerios dentro de la asignatura Patrimonio Público II de la Instituto Universitario S.A.D., ¿no? Entendiendo el cementerio como un espacio monumental de interés turístico y también de interés para el estudiante de curaduría porque es un espacio de arte, un espacio de arte, incluso ahora en el próximo congreso que se va a hacer de arte funerario de Málaga vamos a presentar un trabajo cuyo resumen vamos a desarrollar acá, ¿no? Antes que nadie, ustedes tienen una especie de preestreno, donde vamos a postular que el cementerio público tal como hoy está va a desaparecer inevitablemente, va a desaparecer por las nuevas costumbres funerarias y va a quedar como un espacio museístico, artístico, muy importante para el desarrollo de los futuros curadores porque va a ser un reservorio de la historia del arte de cada comunidad. Y también para, obviamente, para los profesionales del turismo. Yo acá les traje bibliografía, fuentes primarias, dado que mi padre era marmolero y se dedicaba también a estas cuestiones. Entonces, catálogos de época de cómo se diseñaba un monumento, cómo se elegían los elementos ornamentales, cómo se elegía el estilo de las placas, el estilo de las bóvedas, de los panteones, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta material para saber cómo se definía un estilo, ¿no? Catálogos que se editaban en Argentina, que van a estar a disposición de ustedes, pero que fundamentalmente seguían modelos que venían de Italia, ¿no? Importante referente de Italia para nosotros, ¿no? Por supuesto que también Francia y España, pero más que nada Italia. Todos estos catálogos de arte funerario que se editaban en Argentina, en una época de oro de nuestro arte funerario, ¿no? Son muy útiles para documentarnos sobre los gustos, sobre las distintas tipologías, ¿no? Porque hay distintos tipos de sepulcro. Entonces, este material es muy útil para no repetir como loros lo que aparece en Internet, que muchas veces carece de rigor, ¿no? Entonces, ir a las fuentes primarias. Es muy interesante también investigar las cuestiones legales, ¿no? Las cuestiones legales acerca de la propiedad de una bóveda, de un panteón, ¿no? Acá hay un tratado español que se remonta a la Edad Media. La cuestión funeraria, desde el punto de vista legal, es un tema apasionante. Incluso, muchas veces cuando vemos una bóveda en estado ruinoso, enseguida condenamos a los funcionarios. Pero hay cuestiones de tipo legal, la propiedad privada, el acceso a la posibilidad de restaurar un monumento, ¿no? Que desconocemos. Por eso hay que informarse. Hay multitud de revistas a lo largo del tiempo que nos van diciendo, ¿no? Las vicisitudes de los cuerpos, de los cadáveres, que son verdaderas reliquias cuando se trata de un personaje histórico. Muchas veces han sido rehenes de nuestros desencuentros, ¿no? El sepulcro de una personalidad, ¿no? Desde el sepulcro de Rosas, de Eva Perón, de Aramburu, muy bien, como ustedes dicen, hasta la profanación de Juan Perón con las famosas manos de Perón, ¿no? Desencuentros que tienen que ver también con el patrimonio funerario en nuestro país. Por otro lado, en este desordenado raconto, el gobierno de la ciudad hace unos años empezó a hacer jornadas. Patrimonio cultural en cementerio, este es un material en dos tomos que editó el gobierno de la ciudad, muy útil, ¿no? Que ustedes van a poder acceder a ponencias. De bibliografía lo que más tenemos son artículos sobre temas puntuales. No hay una bibliografía general, la vamos a hacer con ustedes acá en este curso, ¿no? Una guía de cementerios, una guía general de cómo apreciar cementerios, donde no vamos a hablar de un cementerio en particular, sino que vamos a desarrollar las tipologías, ¿no? Cómo reconocer los principales edificios, las diferencias de estilo, los debates ideológicos que hay entre uno y otro. Eso es lo que vamos a desarrollar. Y también ver el elenco de artistas que participan en un cementerio. En nuestro país, arquitectos destacados que se han desarrollado en la arquitectura civil, también participaron en forma miniaturizada en el cementerio. Artistas, arquitectos, escultores. Yo acá les traje un catálogo muy curioso de Santiago Girola. Santiago Girola era un famoso escultor italiano, que trabajó en Buenos Aires y en Rosario. Llegó a tener una empresa, una empresa de ornamentos fúnebres, de medallas. Y su hijo fue muy famoso, ¿no? Su hijo, que cambió el apellido, como hizo Picasso para diferenciarse de su padre, Eñoyomi, preferió el apellido materno para no confundirse con su padre, que era una escultora academicista. Y como ustedes saben, porque estudian arte, Eñoyomi se dedicó a la vanguardia, ¿no? Entonces, fíjense de dónde venía Eñoyomi. Pero esto pasó con muchos artistas. León Ferrari, hijo del famoso arquitecto, fotógrafo, escultor, artista plástico, no, Augusto Ferrari, ¿no? De corte académico, que después va a tener un hijo que va a ser justamente transgresor y va a operar más que nada con los movimientos de vanguardia. Bueno, el arte funerario tiene muchos ribetes que nosotros vamos a tratar de mostrarles en estas clases que vamos a hacer por primera vez, como les decía antes. Así que si podés apagar la luz, vamos a empezar a mostrar imágenes. Y para los que nos vean por internet, también que sepan comprender que es una primera experiencia que vamos a desarrollar. De manera tal que les preparé unas diapositivas para poder reflexionar sobre la cuestión del cementerio moderno, ¿no? Y vamos a ver las diferencias con el cementerio antiguo. Bueno, como decíamos antes, la primera experiencia que estamos haciendo en Argentina en un medio académico. Es decir, que ustedes están cursando una asignatura para una carrera que tiene un título expeditivo reconocido por la Ley de Educación Superior de manera tal que es la primera vez que lo incorporamos como un contenido, ¿no? Como un contenido académico en Argentina. Como ustedes saben, vamos a trabajar el módulo de cementerios que conforma un conjunto con otros tres módulos donde hablamos de arquitectura civil, de monumentos escultóricos, de iglesias. Entonces, el arte funerario va a pasar a formar parte de los contenidos de la asignatura. Yo no me quiero correr para no... Ahora me voy a sentar así no les tapo la visión. Bueno, ustedes saben que vamos a dividir en cuatro clases. Vamos a empezar en esta primera clase introductoria hablando de las tipologías de los cementerios, ¿no? Después vamos a hablar de las principales influencias en nuestro caso, en Argentina, cementerio moderno, en un de sus raíces en Europa, obviamente, en Europa Occidental, más que nada, en nuestro caso, en Italia, ¿no? Italia y España. En cierta medida también Francia y en menor medida Alemania e Inglaterra. Entonces vamos a hacer una breve recorrida por referentes europeos. Otra cuestión importante para entender lo que vamos a hacer en estos módulos, voy a darles un adelanto del resumen del libro que vamos a presentar en Málaga en noviembre, en donde, como no voy a estar, estamos adelantando estas clases de manera tal que es una suerte de adelanto de este libro que pretende ser el primer libro de carácter general. No es una guía de un cementerio particular, sino cómo apreciar los elementos, las tipologías que alberga un cementerio público, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a analizar. De manera tal de darles herramientas a ustedes para que cuando vayan a cualquier cementerio puedan identificar los principales componentes y ahí podrán comparar similitudes y diferencias, ¿no? Yo siempre recuerdo, en esta breve introducción que vamos a hacer ahora, siempre recuerdo cuando me llevaban a las clases de Historia del Arte en una ciudad y cuando uno de grande empezó a ir al cementerio encuentra ciertas similitudes. Ahora, el cementerio moderno es muy distinto de la Historia del Arte en el sentido de la Historia del Arte funerario. Ustedes saben que las tumbas, a lo largo de la Historia del Arte, es un elemento muy importante para analizar. Desde las tumbas egipcias, ¿no? Mastabas, pirámides, mausoleos romanos, ¿no? Nosotros no vamos a hacer una Historia del Arte desde ese punto de vista, sino vamos a analizar propiamente el cementerio moderno. Cementerio público es una construcción moderna, eso es lo que vamos a tratar de dar a entender. La otra cuestión importante para señalar es que hay una gran actualidad de cementerio patrimonial. Como les decía antes, estamos en un momento de que hay un cambio muy grande de las prácticas funerarias. Cada vez hay más gente que se inúba en un cementerio, ¿no? Y aparecen alternativas, ¿no? Alternativas como incluso habíamos dicho los cinerarios parroquiales. De manera tal que el cementerio está en camino de tener cada vez menos actividad. Pero nosotros rescatamos que va a haber un florecimiento en el futuro, como lo está ya empezando a notarse, desde el punto de vista de interés artístico y turístico. Ese es el enfoque que vamos a hacer, ¿no? Entonces, cementerio moderno, vamos a hablar en el próximo corte, las distintas experiencias que tenemos que tener en cuenta a la hora también de estudiar un cementerio.